Este viernes vuelve el público a los estadios en la región de Higgins. Audax Italiano recibirá a Santiago Wandersen Rancagua, marcando un hito en el fútbol local. Cada club tuvo que presentar sus protocolos. La Ceremi Salud y la Ceremi Deportes tuvieron que revisar y revisamos también como delegación presidencial del estadio para ver cómo se cumple en la práctica todas las cosas que ellos nos señalan en este protocolo sanitario. Tanto el estadio El Teniente como el Joaquín Muñoz García de Santa Cruz se encuentran aprobados por las autoridades para recibir asistentes en partidos de Audax Italiano, Universidad de Chile, Higgins, de Rancagua y Deportes Santa Cruz. Pero, ¿qué medidas deberán cumplir los espectadores? Tienen que comprar su ticket de manera electrónica. Tienen que mostrar en ese minuto de su compra el pase de movilidad y exhibir el código QR. Y cuando lleguen al recinto tienen que mostrar también su pase de movilidad. Va a ser escaneado el código QR y obviamente tienen que andar con mascarilla, con recambio de mascarilla y respetar todas las señalizaciones y distanciamiento que hay dentro del estadio. En paralelo, O'Higgins presentó este miércoles de manera oficial a su nuevo técnico, el otrora defensor Miguel Ramírez. Cheito mostró las credenciales de Los Celestes tras asumir en el cargo. Siempre nos hablaban muy bien de las instalaciones, del trabajo, de cómo se organizan, la planificación. Indudablemente que seduce, seduce estar en O'Higgins por la trayectoria, seduce por la historia que tiene esta institución. Y para mí es dar un paso hacia adelante en mi carrera. Pero el complejo momento de los rancabuinos, donde han obtenido tres de los últimos 18 puntos en disputa, ponen en la palestra los objetivos planteados por el nuevo cuerpo técnico. Los objetivos son los mayores. Más allá de que los dirigentes me pongan un objetivo para este torneo, para dirigir el campeonato, como cuerpo técnico tenemos un objetivo que indudablemente va de la mano con lo que el club necesita, que son logros. Y como cuerpo técnico necesitamos logros. Y para tener logros están los torneos internacionales, están el campeonato. Nosotros vamos a apostar a sacar la mayor cantidad de puntos posible para estar ahí arriba. El debut de Ramírez al mando de O'Higgins está pactado para este sábado a las 11.30 horas en el estadio Calvo y Bascuñán ante Club de Deportes. Antofagasta. Una decisión extraña.